¡Muy buenas amigos! Amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque traigo una nueva noticia. Ya tenemos disponible las características que traerá consigo la actualización de Final Fantasy XV. Esta actualización, que estará disponible desde el minuto 1, es decir, desde el mismo día 29, que será la fecha de lanzamiento del propio juego. También sabéis que está disponible para PlayStation 4 y Xbox One. Pero bien, ¿qué trae esta actualización que es lo más interesante que hemos venido a hablar aquí y hoy? Bien, lo primero que tenemos que saber es que la cámara, lo que es el efecto rotatorio, será más sensible, será mejor, estará mejorado. Así que, bueno, pues ha mejorado lo que es el movimiento de la cámara. ¿Qué podemos decir ante esto? ¡Premio! ¿Qué más tenemos? Un modo de espera para el árbol de habilidades. ¡Premio! Mejoras en los elementos estratégicos de combate. No tendrá que ser tan directo. Podemos usar la estrategia también. ¡Premio! ¿Qué más? Tenemos un servidor de monstruo para, o que nos permite, llamar a nuestro bichín. Bichín, monstruo, criatura, llamadlo como queráis. ¡Premio! El bichín nos llamará o directamente nos llevará, o directamente podremos usarlo como queramos. ¡Premio! ¿Qué más? Bien, tenemos compatibilidades con redes sociales como Facebook y Twitter, con lo cual podremos directamente compartir en nuestros usuarios imágenes o, bueno, pues capturas que hagamos durante el propio juego, durante la partida. Con lo cual esto hará que sea mucho más fácil, pues el hecho de hacer una captura y poder compartirla con nuestros amigos, contactos o en redes sociales, sin tener que sacar las imágenes y llevarlas a otro sitio. Ok, así que esto es un avance. ¿Qué podemos decir ante esto? ¡Premio! Y esto más o menos es lo más importante de la actualización. Luego hay algunas otras cosas que forman parte del juego, como nuevos elementos, pero bueno, no tiene mucho, tampoco, no tiene mucha trascendencia. Y, bueno, pues estabilidad del sistema, que esto es lo que traen todas las actualizaciones, sabías y por haber. Estabilización del sistema. Ellos dicen eso y tú te tienes que quedar hasta tranquilo. Con lo cual, bueno, pues ya está, pues nos quedamos tranquilos. En definitiva, ya sabéis, amigos, amigas, like, dale, suscribísse, nos vemos en la siguiente. Y si se ha dado alguna información sobre esto, seguiremos informando, como siempre. ¡Hala de seguir! ¡Con Dios! ¡Suscríbete!